Muy bien, vamos a empezar a ver las responsabilidades especiales. Vamos a ver lo que se llama responsabilidad precontractual, que es la responsabilidad que pueden hacer cuando se está negociando un contrato, es decir, un acuerdo de voluntades, pero en el periodo de negociación se rompe la negociación y no se formuló el contrato, no se perfeccionó. Bueno, es un tema relativamente novedoso que se ha legislado porque en el Código de Vélez no estaba y el Código actual nos da ciertas normas que pueden ser profundizadas, pero por lo menos nos da ciertas normas con respecto a lo que se llama las tratativas precontractuales y el nacimiento de una responsabilidad. Con respecto a las tratativas precontractuales, la doctrina tradicional distingue tres fases o tres momentos que son principales en la vida de un contrato, que son la generación del contrato, cuando las partes negocian, la perfección, es decir, cuando empieza a surgir efectos, y la consumación, que es cuando ya se empieza a ejecutar. Es decir, la generación del contrato comprende todo lo que es preliminar, es decir, el proceso de formación del contrato, que es un periodo preparatorio que luego de él surge el consentimiento contractual. Es decir, que la etapa de perfección está dada por el cruce de las voluntades que produce el nacimiento del contrato. Y al final está la fase de consumación, cuando el contrato ya ha sido celebrado y tiene que ejecutarse. La manifestación de la voluntad tiene que tener una entidad suficiente para que pueda producir efectos en el mundo jurídico. Es decir, tiene que ser una declaración de voluntad de un particular dirigida a un fin protegido por el ordenamiento jurídico. Es decir, puede ser un conjunto de declaraciones de voluntad que están dirigidas a la producción de determinados efectos jurídicos. Y el ordenamiento jurídico ahí los tiene que reconocer, los tiene que garantizar, tiene que haber correspondencia, congruencia entre ellos. Y tiene que expresarse la voluntad claramente, la voluntad que se persigue y que los intereses que persigan sean lícitos, no que sean ilícitos. Entonces, toda esta etapa de tratativas contractuales, que toda la etapa precontractual o preliminares del contrato, comprende todo ese periodo anterior a la emisión de la oferta. Cuando estamos en oferta, estamos en otro momento. Ahí se exterioriza la voluntad de otra forma. Y están los requisitos de la oferta, estamos en otro lugar. Estamos en la etapa de previa negociación. Todavía no hay ni siquiera oferta. Las partes están negociando. Los contratos, uno piensa que son de concreción instantánea, sin un deliberar previo, digamos. Las partes se juntan y contratan. Pero, en realidad, la mayoría de los contratos, la formación del contrato es por actos sucesivos. Es decir, que el contrato se va verificando en un procedimiento de, digamos, de formación del contrato y que requiere un desarrollo, una asociación de actividades que se llevan a cabo para obtener un determinado efecto jurídico. Hay varios autores que se ocuparon de esto. Mecineo, por ejemplo, que dice que el contrato casi nunca se va a formar de modo instantáneo. Cuando presenta un interés económico el contrato, va precedido de tratos previos. Hay que tratarse previamente para llegar a concretar el contrato. Y eso puede llevar un periodo más o menos prolongado. Entonces, las partes se van encontrando, debaten, van viendo cuál puede ser el contenido del contrato, van valorando la conveniencia de acceder al contrato o no, se van preguntando, van pidiendo asesoramiento. Entonces, las tratativas preliminares van formando lo que se llama un diseño del contrato. Se van haciendo esos tanteos y van diseñando un contrato. Bueno, ese es un periodo preparatorio del contrato que, en principio, no crea ninguna vinculación jurídica, en principio, en tanto y en cuanto no se llegue a la perfección del contrato, es decir, que no se concrete. El perfeccionamiento del contrato es el momento en que los contratos empiezan a surtir efectos jurídicos. Así que, hasta que no se llegue a ese momento, no hay contrato. Por lo tanto, en principio, las partes pueden negociar libremente. Como elementos distintos de la oferta propiamente dicha, que si aceptáramos esa oferta, automáticamente estaríamos a la perfección del contrato, esto es diferente. Son los tratos tractatus, dicen algunos autores, o tratos precontractuales. Son propuestas, digamos, precedentes a la convención, precedentes al acuerdo, precedentes a la oferta. Todavía las partes no tienen un propósito de obligarse. Se comunican reciprocamente la intención de contratar y lo van explorando. No hay consentimiento deliberado, solamente hay una disposición para llegar a un contrato al concluir la discusión. Bueno, entonces, en ese momento, la pregunta es, ¿qué sucede si una de las partes abandona la discusión o el acercamiento? Porque ahí la doctrina empezó a preguntarse qué pasaba si en medio de esa negociación las partes, una de las partes la abandonaba. ¿Puede hacerlo? ¿Puede no hacerlo? Bueno, el artículo 990 del Código Civil y Comercial habla de la libertad de negociación y dice que las partes son libres para promover tratativas dirigidas a la formación del contrato y para abandonarlas en cualquier momento. O sea que el principio es la libertad. Las partes pueden tratar, pueden hacer estos tractos, pueden extenderse y si ven que algo no es conveniente o la conversación no progresa, pueden abandonarla. Pero el 991 se apoya en lo que es la buena fe. La buena fe rige toda esta parte de la negociación contractual. Por lo tanto, el tema de que las partes deben manejarse en orden en la buena fe es algo que recoge el código y es lo que regula todo este ámbito de negociación. por supuesto que no hay ni límites temporales ni plazos de caducidad que establezca la ley. Las partes pueden ponerse plazos, pero en la ley uno permite libertad de negociar. Pero ese desarrollo en el tiempo que las partes en principio tienen plena libertad lo pueden hacer en tanto y en cuanto se rijan por la buena fe. porque fíjense en 991 que habla expresamente del deber de buena fe que dice que durante las tratativas preliminares y aunque no se haya formulado una oferta las partes deben hablar de buena fe para no frustrarlas injustificadamente. El incumplimiento de este deber genera la responsabilidad de resarcir el daño que sufre el afectado por haber confiado sin su culpa en la celebración del contrato. Entonces el tema de la buena fe acá es no solo es fundamental es el que rige la relación es el principio de buena fe aplicado a la voluntad negocial a este momento precontractual a este momento de las negociaciones precontractuales. Y ahí los autores dicen concretamente entre ellos el doctor Lorenzetti que no se puede romper intempestivamente la negociación contractual. Es decir hay libertad negocial lo que no se puede es la ruptura intempestiva porque si se produce digamos un apartamiento intempestivo y arbitrario de las tratativas podemos decir que hay dolo en las tratativas los daños a la persona derivados de esas prestaciones precontractuales o violación de deberes precontractuales de custodia o de reserva o el simple abandono intempestivo genera una obligación de responder basado en el principio de buena fe que es lo que se llama responsabilidad precontractual y lo que se resguarda ahí y lo que se debe resarcir es lo que la doctrina llama el daño al interés negativo cuando se estudia el daño sabemos las características del daño que es uno de los presupuestos de responsabilidad civil se acuerdan ilicitud objetiva factor de atribución daño y relación de causalidad bueno ¿cómo mensuramos ese daño? bueno el daño al interés positivo es el daño que efectivamente se causa en un hecho ilícito o concretamente en un contrato pero el daño al interés negativo que se causa es típico de la responsabilidad precontractual es decir en el abandono intempestivo arbitrario y hasta doloso de las negociaciones significa que se debe resarcir aquel daño que no se hubiera producido si la obligación se hubiese contraído o sea se hubieran avanzado y se hubieran llegado a la finalización las partes quedaban anulados su albedrío y firmaban un contrato y lo perfeccionaban al no hacerlo se produce un daño entonces ese daño no se hubiera producido si se hubiera contraído la obligación si se hubiera perfeccionado el contrato es eso entonces lo que hay que indemnizar por eso es por lo que se debe responder lo que se llama entonces daño al interés negativo gracias